Más allá de la responsabilidad o falta de demorla y su mala o buena fe, no lo sabemos, es rarísimo el tipo, ya está a las claras, muchos lo hacen ver a Maradona como si fuese un muñeco que le sacaban, le ponían los médicos, le sacaban, le ponían el contenedor, le sacaban, le ponían los contratos, le sacaban... El tipo tenía su voluntad, elegía qué cosas hacía, qué cosas no hacía, era una persona que estaba en pleno uso de sus facultades, en ningún momento se lo declaró insano, entonces le cabe una responsabilidad también a Maradona con respecto a las decisiones que tomó durante toda su vida. Eso es verdad, también es verdad que en la causa de Estados Unidos Luque presenta un escrito diciendo que Diego no está en sus condiciones psicológicas aptas, hace 3 años de esto, eso está declarado en Estados Unidos, el perjurio es un delito federal, con lo cual no es lo que dice acá, Luque se tiene una contradicción entre lo que lo declara en Estados Unidos y lo que declara en Argentina, es contradictorio, o sea, en Estados Unidos dice que Maradona no está en condiciones de su uso, de sus facultades mentales, con lo cual no puede declarar en Estados Unidos, pero sin embargo acá firma cosas. Pero hay que ver cómo las firma, porque cuando vos lo ves a Diego, y yo he hablado varias veces con él cuando él me ha llamado, yo nunca lo llamé, Diego le daban al plazolán, se lo mezclaban en la cerveza, entonces con una cerveza se emborrachaba, y él quería estar borracho, no, porque eso le ha pasado a Dieguito, ha ido a comer con Dieguito y en 2 centímetros de vino se emborrachaba. Bueno, porque el hígado graso... No, pero no era por eso, era por la mezcla de las pastillas con el alcohol. Bueno, y aparte no tenías cirrosis, cuando vos ya tenés el hígado hipergraso, tomás un poquito y ya enseguida te pega. Sí, no, pero lo que está probado en la causa no es eso. Es la mezcla del alcohol con las pastillas, eso está en la causa. Claro, por eso él estaba... Dormido. Estaba muy como lo viste el día de su cumpleaños en la cancha. Lento, lento, y van a ir por una carácter. A ver, toda la gente que habló con él el día de la cancha, esa última vez, lo que te cuentan es que estaba ido. Ido. Le hablaban y no, como que le costaba... Bueno, eso es lo que te produce el clonazepán. Claro, más allá de lo que vimos, de que le costaba moverse, que bueno, eso puede ser. Él estaba durmiendo cuando el arquero de gimnasia lo va y lo levanta, le cambian la remera y se lo llevan. Pero él tomaba el clonazepán sin darse cuenta o... No le decían. Se lo metían en la bebida. ¿Quién? ¿Y eso cómo le consta a ustedes? Que alguien se lo metía en la bebida. Porque está en la causa, está todo esto declarado. ¿Y quién se lo metía en la bebida? Y está declarado en la causa. Lo que pasa es que, ¿cómo está la causa ahora? Se siguen haciendo pruebas, ahora viene la Junta Médica en la causa penal. Posteriormente a eso se van a determinar los hechos claros que existen en la causa. Hoy la pericia médica dice que era una muerte evitable. O sea, lo que nosotros venimos diciendo. Pero lo que le pregunta Amalia, perdón, ¿eh? Lo que le pregunta Amalia es por qué alguien declaró y dijo... Sí, obviamente están declarados. O sea, están todos declarados. Ok, ok. O sea, alguien vio... Obviamente. Que le metían eso en la bebida. Alguien vio cuando molían la pastilla y se la ponían en la cerveza. Lo nace pan, era. Claro. O sea, entonces... Un ansiolítico. Claro. Que te produce sueño, además de... Y lo acostaban a dormir. ¿Quién le cabe la causa de asesinato? Porque básicamente lo escucha hablar y es como que van por eso. Sí, hay muchos médicos, no solamente Kosachoff y Luque. Hay varios médicos que tienen responsabilidad en este proceso. Y a Morla, ¿no? Que era el que nos contrató. Hay gente que está en su entorno que tienen otras figuras. Y la causa todavía sigue como averiguación de causales de muerte. Pero Luque presenta una eximisión de prisión por homicidio culposo. ¿Por qué? Porque no quieren que le aplique otra figura que es más grave. Uno como defensor lo que hace... Che, pide la eximisión por lo más leve, que me la dan. El homicidio culposo tiene de 1 a 5 años. Con lo cual, como es pena en expectativa, le van a dar la eximisión. Pero el juez cuando le da la eximisión, le dice que sí a la eximisión. Porque puede ser una pena de expectativa. Pero dice que va a haber que determinar cuando avance la investigación y pueda cambiar la carátula. O sea que si cambia abandono de persona agravado, que es de 5 a 15 años, por su condición de médico, la cosa se complica. Y ahí no tendría eximisión. ¿Para plantear un homicidio tiene que ser algo sistemático? No, porque puede ser por acción o por omisión. Por omisión, estaría en este caso. Yo sé que, te doy un ejemplo, vos sos hipertenso. Te saco todas las pastillas, primero te saco tus bienes. Sé que sos hipertenso, te saco la pastilla de la presión arterial y todos los días te doy un kilo de sal para que coma y me siento acá en la silla a esperar que te mueras. Sé que te va a agarrar un ACV. Esto pasó.